Suéltame la compa, Pepe dice En este momento estás en las mejores mezclas con DJ EZ ¡Solos para Gerardo Martínez! Debe metido tierra blanca copala Ahora sí, compadre, dejamos ¡Sapatilla y la bonita, mija! 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 Allá por la raza que se vino desde los Estados Unidos ¡Ahora Panchito! ¡Ai, te voy otra vez! Y así se escucha Guajaca Rayo, oiga Y esa pataña le compra a Manny Son Son Y les seguimos zapateando al ritmo de chilenas, compadrito, porque la raza de Yossi Yossi Les zapatea bonito a las chilenas, compadre Hoy, hoy en esta noche vemos bastantes chicas guapas, compadrito Ándale, se quitaron el huipil, compadre, que chulada, ¿verdad? Mira nomás Vamos a hacer Tenemos que hacer una chilena, compadre, que se llame Abajo del huipil Abajo del huipil, lo que hay abajo del huipil Ándale Vamos a bailar el huipil, compadrito Para todas las chicas hermosas que traen su huipil, pues esto se llama Y tengo el sabor De los pelones de masita Se llama el sol de cocu Y te va, manchito 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 Así está, paluca Sí, señor Puros pelones Y los tan perro Rayos de Oaxaca Sabur Estás escuchando Ahí se mezcla Y que lo baile el que esté muerto, mija Y para todas las mujeres que no trajeron novios Pues a las solteras Ahí les va mamadita Les traje serenata con los rayos de Oaxaca Y hasta parece que me ando paseando por el estado de Oaxaca Para bailar las ranas Música Nosotros le seguimos hasta que el cuerpo aguante Música Y elevamos a los mamejantes de sombrero Y con esta chilena nos vamos a bailar hasta que amanezca Son los rayos de Oaxaca Para toda mi raza carnavalera Música Por puta de guerrero Música San Sebastián de Tomas Tlahuaca Música Y hasta que se acabe la bota Música Mi gente de Silacayuapa Música Y no te quedes atrás Santiago Cruz Tlahuaca Música Pelea para mis compas los pelones Música Hierro, hierro mamacita Música Música Y aquí andamos por Santiago Cruz Tlahuaca Música Un saludo para Estereo Mac 227.9 FM Música Señor locutor Comprase mi una de los rayos Gracias Se escuchan perdón Música Y llegó el sabor Con los pelones mamacita Música Pues quien más Los number one Rados de Oaxaca Música Sabor Rico Música Y bailándolo bonito mija Música Con los pelones mamacita Música 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 Y Zapata y el paisano Música Que sacaron las baraches Música 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 Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Desde el estado de Oaxaca hasta el estado de Guerrero Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con la raza en los Estados Unidos Y rico, rico bailándole con los calores Estás escuchando la Isi Mezcla Isi Mezcla Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa Y con esta chilenita nos vamos bailando por toda la costa ¡Gracias! 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 Y ese saludo con cariño y respeto para todos mis paisanos, invaisanas de Santos Reyes de Tejío Música La Easy Mezcla, el único y original Música Música Ese saludo para toda la familia Martínez De Pancho Guadalupe Santos Reyes de Pejillo Échale ritmo y sabor mis rayos Música Música Y no te burles de mi si es que hablo mixteco No te burles de mi porque de Oaxaca vengo Música Música ¿Dónde está la mejor madera? La madera que es mil por ciento oaxaqueña Música 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 Música